Como saben chicos, un portero es clave de cada equipo Si no hubiera un portero, el equipo no fuera un gran equipo Si no hubiera un portero, así que la clave del equipo es un buen portero Pará, 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 pará A ver, a ver, a ver Si un portero es un crack, es gracias a los defensores ¿Qué? Imagínate un equipo sin buenos defensores El arquero, ¿cuántos goles se comería? Si un arquero no se hace golear, es porque hay muy buenos defensas Así que los defensas es más importante que el arquero, brother Papi Edson, ¿qué te has fumado? Evítame eso, porque estás bien loco Igual es lo mismo que vos para hablar que el portero es el más importante del equipo El portero es el más importante de cada equipo Puede ser, sí Así que admití eso ¿Por qué voy a admitir algo que yo pienso que es lo contrario? Los defensas son mejores que cualquier portero, brother Entonces Papi Edson, ¿aceptas un duelo portero versus defensas? ¿Dónde? Demostraremos quién es el mejor O sea, un equipo de puro porteros Exacto Hasta tus delanteros Todos, todos, todos Y los míos, todos defensas Exacto, vas a ver que los porteros le van a dar chupapi muñaño Excuse me Entonces, ¿aceptas Papi Edson? Está más que claro, brother Acepto para demostrarles que los defensores somos mejores Pero esto ya es otro nivel Antes de empezar con este duelo, chicos Vayan a comentar para ustedes quién es mejor ¿Portero o un defensa? Antes de empezar Quiero hablarles de la mejor aplicación del mundo de fútbol ¿Qué aplicación, mi estimado Ramirín? ¿Cómo no vas a saber? La aplicación se llama OneFootball Que en esta aplicación te puedes informar Todos los traspasos que están haciendo cada equipo Por ejemplo Yo no sabía que Dybala se fue de la Juventus A la Roma Exacto Y me enteré gracias a la aplicación OneFootball Me encanta, me encanta ¿Y sabes qué es lo bueno de esta aplicación, Papi Edson? Dime, dime Que es totalmente gratis Y también que está disponible para App Store Y también para Play Store Muy bueno Bueno, chicos Descárguense la aplicación Así para que estén informados Como Ramirín También como Papi Edson El link de descarga está aquí en la descripción Así que ve a descargarte ya nomás Bueno, chicos Aquí están mis 11 titulares Mis 11 porteros Como puedes ver Desde delantero o centro Va a ir Neuer ¿Ya? Como saben Es un crack con los pies Así que va a definir Yo creo que muy bien Y de extremo Izquierdo Bueno, derecho tenemos a Santer Stegen Y extremo izquierdo Uff El que te lo va a meter El que te lo va a meter Y miren mi medio campo Ederson Keylor Navas Allison Becker Por Latinoamericanos, ¿no? Exacto Y de defensa central tenemos a Courtois Donnarumma Y lateral derecho Uff De Gea Estas manos de mantequilla, ¿verdad? Así que con los pies yo creo que es un crack Puede ser, sí Y por detrás tenemos a Lloris Y mira mi portero Oblak Y mira mis suplentes que tengo Onana Pitford Mendy Y Chesney Chécate ahora mis defensores Mi tridente Alaba Que es un crack Van Dijk Que es crack para las cabezas Va a meter un gol de cabeza a Oblak Sergio Ramos En la delantera En el medio campo Mira, Laporte Skriniar Y Marquinhos En la defensa tenemos a Lateral izquierdo Hernández ¿Ya? Koulibaly como defensor central Acompañado con Rubén Díaz Y mira Sí, sí, sí Barrán como lateral derecho Porque es veloz Mi portero Un grandote Gerard Piqué Mira mi defensa, brother Bonucci Militao Sur Kimpembe Todos unos cracks Mira ese potencial Estos papi es un bão De una vez con este partido Donde te voy a dar Ya vamos a ver, brother Let's go Bueno, bueno, chicos Ahí tenemos a los porteros Y también a los defensas Entrando a la cancha Mira nada más Ahí están los del City Los equipos que El equipo que va a ganar Por ejemplo Va a ganar experiencia Ya vamos a ver, brother Chécate nada más, brother Mira Alaba Ramos Van Dijk Skriniar Laporte Unos defensores Que te van a dar cátedra Unos defensores Que te van a negar Lo que decías De que el portero Es el más importante del equipo Y vamos a ver Que los defensores Son los más importantes Bueno, chicos Ahí están mis defensas Digo, mis porteros Mis porteros Miren ahí Keylor Navas Terce Uf, Dibu Martínez Que te lo va a meter Ven, mira, mira Que te la meto, eh Te va a decir Go, 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 brother Ya vamos Y arranca el partido Ahora sí Vamos a ver Quienes son los mejores A ver, vamos a ver Si los porteros O los defensores Ok, ok Keylor Navas Mira, mira Mira esos toques De los porteros Pero hay una lástima, brother Ahí está la pantalla Pasecito para Descriñar Cuidado Mira esos pases Por favor Mira eso, por favor Pero para definición Son malísimos Déjate de mamadas, Enrique Vale, vale Vamos, César Courtois Ya, pero primera advertencia Ya ha lanzado el City Bueno, ya le pierde Buen Alisson Es que los míos son defensores Lo van a quitar siempre todo Sí ¿Qué es eso? Penal Adelantado Adelantado Más bien Diablos Eso estuvo cerca Ay, ay Oye, mira Es que mis porteros no llegan Ay Está bueno No, lesionado ¿Quién es? ¿Quién es? Bandai Se va a levantar Ojalá, amigo Ay, está habilitado Ay, más bien Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Apenas he llegado Eso es llegar para vos No has llegado He llegado No seas mentiroso No, adelantado Adelantado No, pero creo Alaba, señores Pone el primero Para los defensores Y decirte Los defensores son más importantes Miren ese pase De hacer Yo voy a definirlo Pero ha pasado Ya no ha llegado A mi Porteo Muy bueno Tranquilo, tranquilo Que se puede Vamos Buena Buena don Aruma Ay Esa, esa Oblak Buena Oblak Buena Oblak No puedo creer No vale eso No vale eso Es suerte Sergio Ramos Dice aquí Mira, mira, mira Los dos mejores centrales En algún momento Fueron ambos Con el segundo Para el City Bueno, por mi modo A ver, a ver Repetición ahí Que pase Sombrerito Lo ha topado bien Oblak Pero al rebote Como buen delantero Aparece Ramos Bueno chicos Voy a hacer cambio Va a salir Dibu Martínez Es muy lento No está jugando bien No Va a entrar Mendy Yo creo que No puedo creer Ya, ya Y yo Y yo A ver Quiero ver si puede hacer cambio A ver vos Voy a meter Digamos A Militao Si Lo que haría es esto Llevaría Neuer por este lado Dibu Martínez Va a bajar Va a entrar por medio campo Va a entrar aquí Allison va a subir Exacto Con eso yo creo que Vamos a ganar Ahí vemos los cambios Que hiciste Uy Ya tú sabes Van a ser lesionados Brother No se recupera Entra Militao Vale Yo no puedo hacer cambios Así que solamente Creo que Portero nomás Militao es rápido Vámonos Vámonos Alaba Ahí tiene alaba ¿Quién se hace? Alaba 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 Oye Por poquito Milésimo Estuvo cerca Vale Vale Chicos No estoy llegando No estoy llegando Ni un ¿Quién es mi arquero? Ya no me acuerdo ¿Quién es mi arquero? Creo que Ya Tranquila Ay carajo 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 Mano Habilitado No lo puedo creer Que golazo Manit Que golazo ¿De quién? Manit Militao Antes que sacara el primer tiempo Pone el 3 a 0 Así es Así es Chécate ese paso Mira Solís Militar Rápido Y mira Y aparte Defendidor Chécate nomás Que golazo Muy bueno Bueno chicos Ya termino el primer tiempo Como pueden ver Me están dando paliza Los defensores Pero Hay segundo tiempo Yo sé que puedo No lo creo Y arranca el partido Vamos Ahora sí Que lo ornabas Atenciao Oye Ya por favor Llega Vamos Vamos Maldición amigos Y el capitán Vean Vean Alisson Alisson Ese centrito Buena Y ahí No llega La definición De Neuer Estaba bien Vale 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 3 a 1 Vamos A ver Vamos Vamos 3 a 1 Tranquilo Se puede Tengo que seguir ampliando Esta diferencia Devuelvele eso Ya valiste Queso Brother Ya valiste Brother Ya valiste Brother Ya val Que cosa Ha valido Que valido Que arquerazo Que valido No Maldito Demeza No vale No vale No vale Para los arqueros Que son nuestros hijos Diseñados Se mamó Vamos Neuer Ese Tranquilo Martínez Atención Que feo Al patear Neuer Brother Que ha pasado No me puedo creer Si es bueno Con los pies Mira Con el derecho Con la zurda Es un desastre Ya se Si ya se Listo Vamos 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 Piqué No ha salido Bien No No Dos goles Del capi Miren Miren Que ha pasado Me quiere hacer falta ¿No? Quería Dar todo Y que ha salido No ha salido Pero Como un sarquero Chatonteado Vamos No Que pase Vamos Mira Que llegada Pero Esa fue una Buena Te hacen falta Solo tres goles Para ganarme No No Dos Ah Si Si Tres Alaba Si 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 Escribe Pone El posible fichaje del Paris Saint Germain Pone El quinto gol Que excelente servicio Chega Chega Militao Pase para Ramos Ramos Pa Ando La Por Trojera No sé Pero Que golazo Ya Última jugada No 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 Vamos Por favor Eh No seas gay Tiene que hacer falta Igual que vos has dicho Que No puedo Ya Acabó Que mentira Eso era No 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 Y ahora chicos Si Señores Los defensores Son Mejores Yes 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 Bueno chicos Ahí vemos El campeón Los campeones Son los defensas Y en este partido Demostraron que Si Los defensas Son los mejores Chicos Así que yo Admito Que si 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 Son los mejores Que no habría buen portero Sin buenas defensas Si o no Si Si La verdad Si La verdad Las cosas como son La verdad Las cosas como son Y bueno chicos Aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Ya saben Revienten ese botón De likes Déjate un like Que yo lo vea Bueno papi Si que tal te pareció Este partido Interesante de verdad Pero me han dado lástima Los porteros ¿Qué pasó? No es que los porteros No son buenos La verdad No son buenos En la cancha Si son buenos Como dicen Pero zapateros O zapatos Exacto Cierto Como vieron Me dio una paliza Papi Eso Pero Puede haber Una posible rebanja Si ustedes quieren Pues vayan a comentar Bueno chicos Ahora si me despido Pero no olviden Suscribirse al canal De papi Eso que está aquí En la descripción Si quieren ver Más videos De este crack Ve a escribirte A su canal Ah bueno Bueno chicos Ahora si me despido Nos vemos en el próximo video Pa' YouTube En el siguiente reto Chao Chao